La muerte está tan presente en Xenoblade que deberían darle un papel protagonista en la historia. Cada día luchamos contra monstruos, caídas... Hay muchas maneras de acabar muerto. El hecho de que consigamos siquiera sobrevivir es un milagro, porque cada día que vivimos nos enfrentamos a... ¡Mil maneras de morir! Fecha, 32 de febrero de menos 6969. Lugar, Morarden. Rex Irving era un gamberro redimido imbuido con fuertes valores morales, que por cuestiones del destino conoció a la chica de sus sueños y prometieron ir juntos al Eliseo. Cada día desde que se conocieron se enfrentaban a cientos de aventuras por todo Alrest, enfrentándose a múltiples peligros y saliendo airosos de cada encuentro con la muerte. Hasta que un mal día, Laila, la Blade de los antepasados de Tora, les hizo un judaso y tuvieron que poner remedio al asunto. Se dirigieron donde les aguardaba su enemigo. Allí se encontraron y lucharon frenéticamente hasta que lograron derrotarla. Todo parecía ir sobre ruedas. No solo acabaron con la amenaza, sino que también hicieron las paces ambas partes. El mundo era maravilloso, los pajarillos cantaban, las nubes desaparecían dando paso a un sol precioso, pero nadie se esperaba el terrible destino que se encontrarían, intentando salir de aquella vieja fábrica. Por mirar siempre enfrente y no fijarse lo que tenían bajo sus pies, cayeron una trampa de kick y de repente se vieron encima de una máquina gigante de gym para correr. Se estaban defendiendo muy bien, corriendo todo lo que podían. Parecía que iban a salvarse, pero entonces kick puso la veciudad de la máquina a tope y arrastró a nuestros héroes por varios conductos de ventilación. Pero de repente llegaron al final de los conductos y por gracia del arquitecto se agarraron a un muro repleto de agujeros. Sin embargo, no se esperaban el terrible destino que se les iba de las manos. La única forma de trepar arriba del todo y llegar a una zona segura era tener en ese mismo momento equipados unos blades con ciertas habilidades, cosa que desafortunadamente no tenían. Y en ese mismo momento no podían pulsar Start y equiparse otros blades. Así que no les quedó otro remedio que pone fin a sus vidas. Lo peor de todo es que eran conscientes de que se estaban suicidando. Vaya ironía se gasta el destino. Teniendo en cuenta que tras haber hecho el judazo, kick, la máquina alcanzó la velocidad de 666.666 millones de años luz. Les era parafrástica y estupefástica y mente imposible salvarse de cualquier manera. Se encontraron con un terrible destino del que no podían escapar. Rex siempre soñó con llegar rápido al Eliseo. Y cuando estuvo a punto es cuando alcanzó a velocidad luz el Zanatos. Muerte 57, el halcón ilusionario.